Tras la muerte de Kadir, Omer y Asiye recibirán un nuevo golpe, mientras Resul se acerca peligrosamente a Susan, para desgracia de Akif, que ve como sus negocios dependen cada vez más de ella. Te adelanto algunos detalles de lo que vamos a ver la próxima semana en hermanos día 23 y 24 de año. Kan evita in extremis que Susan acabe confesándolo todo, sin embargo su actuación pasa por fingir que él y la chica son pareja, algo que Omer no puede soportar cuando había comenzado a hacerse ilusiones ante la posibilidad de acercarse a Susan. Estafada Sengul cuenta una verdad a medias a la familia, como había conseguido hacerse con la propiedad de la casa y se había ilusionado con la posibilidad de obtener seis pisos a cambio de ceder el terreno para construir una urbanización. Sin embargo Orhan cree que su mujer oculta algo más y comienza a investigar la versión que les ha contado. Akif se rinde a los pies de Resul Ozkaya, uno de los empresarios más importantes de Turquía y padre de Berk. El hombre regresa a Estambul para tomar las riendas del negocio. Entre Akif y Resul siempre ha habido una guerra fría, ninguno de los dos se caen bien pero se sabe que su unión empresarial les traerá mucha más riqueza. Al no confiar en Akif, Resul contrata a Susan como su secretaria personal, un movimiento que remueve tanto a Akif como a Nebahat, que ve cómo Susan se acerca al gran empresario ahora que ha decidido divorciarse de Alia. Tras asociarse con Akif, Resul organiza una gran fiesta en el colegio, prometiendo grandes cambios. Durante el evento, Orhan descubre el pacto secreto que Sengul hizo con Akif. Dispuesto a acudir a la policía para revelar que Melissa es la responsable de la muerte de su sobrino, Sengul, Akif y Nebahat tratan de detenerlo, pero en el forcejeo se produce un terrible accidente. Tras caer del segundo piso, Nebahat es trasladada al hospital muy grave. Orhan no puede con la culpa y aunque Akif y Sengul aseguran que todo fue un desafortunado accidente, Doruk se enfrenta a los Eren, culpándolos del estado de su madre. Tolga confronta contra todos los que intentan convencer a Cemil de que se aleje de él. Consigue alejarla de sus amigos, por lo que Homer y Asiye tratan de advertirla sobre él. Doruk rompe su relación con Asiye y se aleja de la familia Eren, culpándolos de lo sucedido a su madre. Orhan no puede soportar seguir trabajando en el colegio y abandona su puesto. Por suerte, no tardan en encontrar otro trabajo, pero en el primer día sufre un peligroso encercado. La cercanía entre Resul y Susan escuece a Akif, que le advierte sobre las intenciones reales de su colega. Susan se molesta, pero empieza a creerlo cuando Resul le hace un importante regalo. Homer y Mazlum encuentran trabajo limpiando los caros objetos de una tienda de lujo. Mientras lo hacen, Tolga se presenta y provoca una pelea con Homer, a raíz de lo sucedido con Cemil. Durante el altercado, los chicos rompen varias piezas por valor de 27.000 liras, una cantidad que tendrán que asimilar Homer y Mazlum ante el dueño de la tienda. Para salvar la situación, Mazlum hace un movimiento inesperado que le cambiará la vida, pero que saldará la deuda de los que considera sus hermanos. Asiye acude a una nueva casa para limpiar con Emel. La dueña le asegura que no volverá en todo el día, por lo que puede tomarse todo el tiempo que necesite. Homer, Asiye y Emel disfrutan de la mansión mientras sus dueños están fuera, cuando un suceso inesperado pone en grave peligro la vida de Emel. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que Youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.